Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la primera jornada de la Challenge de Mallorca, en este caso en el Trofeo Calvia, en esta Challenge de Mallorca donde veíamos a los primeros equipos World Tour que iban a disputar esta carrera y así también veíamos esos nuevos maillot y las nuevas vestimentas que me podéis dejar abajo en los comentarios, ¿qué os parecen? ¿cuál os han gustado más? ¿cuál es menos? Y así lo vamos comentando en una carrera donde estaba también la participación de la última temporada, el inicio de la temporada de Alejandro Valverde y de gran parte del Movistar y en esta Challenge de Mallorca donde son carreras individuales todos los días desde el miércoles hasta el domingo. El primer día, ese 26 de enero, estamos haciendo los resúmenes con un día de retraso todos los días para poder enseñaros las imágenes, este es el Trofeo Calvia con un recorrido de 155 kilómetros y si os fijáis varios picos montañosos, se daba salida a esta carrera con los kilómetros neutralizados y una vez que se daba el banderazo de salida, esos primeros kilómetros de intentos de ataques para formar la fuga del día y el ataque bueno llegó prácticamente en el kilómetro número 5 que fue en este caso de Alonso y fue perseguido tanto por Maestri como Piccoli pasando ellos tres en esas primeras posiciones en el primero de los sprint especiales que estaba en el kilómetro 7 y después de este colaboraban y había pausa en el pelotón y se formaba la fuga del día, como hemos dicho Alonso del equipo Electro Hiper Europa, también Maestri del Eolo Cometa y Piccoli del Israel Premtech. La diferencia aumentaba rápidamente en esos primeros kilómetros llegando a tener casi 8 minutos de ventaja, se disputaban los puntos en los trofeos de montaña que también se los darían después cuando llegaran a la línea de meta y veíamos que los que tiraban en el pelotón eran el Movistar y el Lotto Soudal ya que tenían a dos de los grandes favoritos para hoy como eran Alejandro Valverde y Tim Wellens. Seguíamos viendo los sprint en la fuga por esos distintos premios de montaña y en todos Piccoli tenía muchísimo más superioridad que el resto de compañeros la diferencia iba cayendo en picado sobre todo cuando nos acercábamos a dos de las subidas importantes del día de hoy el primero de ellos era el call de Soder que ya estaba la diferencia por debajo de los dos minutos de la fuga con el pelotón donde se veía que estaban acelerando sobre todo para empezar ese puerto bien colocados todos los equipos llegábamos al final de este puerto y veíamos que la diferencia ya solo era de los fugados de 40 segundos con Piccoli nuevamente consiguiendo el premio de montaña de esta subida y el pelotón bastante fragmentado como hemos dicho 40 segundos y apenas con 40 unidades. En la bajada muchísimos movimientos en ese pelotón donde se formaba un grupo bastante pequeño que daban caza a los fugados aunque Piccoli lo volvía a intentar donde se iban un grupo de aproximadamente 14 ciclistas donde estaban Tim Wellens o Brandon Magnulty y por detrás se ponía a tirar el Movistar en un grupo de aproximadamente 25 corredores daban caza a este grupo delantero en el kilómetro 90 todos juntos pero el que atacaba en el kilómetro 94 faltando 60 kilómetros para el final era Brandon Magnulty que se iba en solitario veíamos distintos movimientos por detrás que volvían a fragmentar el pelotón en varios grupos pero nadie conseguía contactar con Magnulty que pasaba en primer lugar por el premio de montaña de Col de Claret y veíamos que tenía 50 segundos con el grupo trasero que era aproximadamente de 20 unidades con los grandes favoritos y en esa bajada se apreciaba que no había buena colaboración y empezaban a atacarse entre otros Alejandro Valverde con Magnulty que veíamos que esa diferencia había bajado y que tenía un grupo de 9 ciclistas que estaban intentando darle caza que eran Simenhoff, Bushman, Oswan, Huiz, Valverde, Clark, Tim Wellens, Albanese y Joel Suter también del UAE que ayudaba a que Magnulty siguiera teniendo más ventaja y provocaba que esa ventaja que estaba teniendo fuera aumentando a medida que nos acercábamos a línea de meta seguían la mala colaboración, mucha vigilancia, Joel Suter haciendo su trabajo e impidiendo esa buena colaboración sin dar prácticamente ni una pedalada de más la postura aerodinámica perfecta de gran contrarrelojista de Brandon Magnulty y se veía que en esos últimos kilómetros iba a ganar con más de un minuto de diferencia y por detrás con muchísima vigilancia y distintos ataques que no llevaban a nada y últimos metros para Brandon Magnulty después de una escapada de 60 kilómetros y haberlo intentado en la escapada anterior que estuvo en el grupo delantero victoria para él en la primera carrera en la que participa y además premio para el UAE, segundo puesto para Joel Suter en el spin tercero Vincenzo Albanese, ahora se enseña el resto del top 10 gran victoria de Brandon Magnulty, espectacular lo que ha hecho en esta primera carrera y también ese grupo trasero que debido a esa poca colaboración también entendible no pudieron llegar a él aquí veíamos el podio como hemos dicho con Magnulty segundo lugar para Joel Suter que ha hecho también un trabajo en ese grupo perseguidor perfecto tercero para Albanese y aquí el resto del top 10 con Wellens, Clark, Valverde, Huiz, Housian, Butchman y Swiehoff también veíamos los distintos premios de los premios de montaña, la combatividad, los distintos sprints especiales y mañana tenemos otra gran carrera con una subida a 30 kilómetros del final no sabemos si para el sprint o para un escalador que también sepa rodar en esa parte final mañana nos vemos, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!